Oye Luritón, escuché que tú quemas toda la ropa extra que te sobra, ¿es cierto? Sí, sí hacemos eso. ¿Pero por qué hacen eso? Estoy seguro que pierdes millones por hacerlo. En tres actos perdemos 40 millones de dólares, pero es parte de nuestra estrategia. ¿La estrategia de perder 40 millones de dólares? No es acerca del dinero, es acerca de nuestra reputación. Mira, si vendemos nuestra ropa a descuento o la donamos, eso bajará el valor de nuestra marca y la gente ya no nos verá como una marca de lujo. Además, si tenemos muchos productos en circulación, se va a volver más fácil falsificar nuestros productos. No hace sentido, pero para serte honesto, no me siento muy bien sabiendo que queman toda la ropa. No solo somos nosotros, todas las marcas de lujo lo hacen.